muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en un nuevo vídeo de plantas contra zombies 2 y en esta ocasión vengo por aquí con algo súper genial con algo que siempre me han dicho makoto para cuando otro vídeo de te copio la tarea y hoy va a ser el día hoy voy a hoy vengo muy copión de hecho no me acuerdo cuándo fue el último vídeo de te copio la tarea pero antes lo subía más seguido como una vez por semana así que no sé como que quiero volver a ese ritmo y quiero pues copiarles la tarea cada semana cada cada semana quiero que me pasen su tarea si no les doy sus coscorrones coscorrones a ver esa palabra la habían escuchado antes déjenmelo aquí abajo en los comentarios déjenmelo en los comentarios si saben que es un coscorrón porque pues yo creo que es una palabra muy de viejo muy de antiguo o sea makoto eres antiguo pues más o menos y pues a mí me lo decían te voy a agarrar a coscorrones así que imagínense bueno vamos a jugar vamos a jugar te copio la tarea y pues esta semana tenemos al hongo al hongo gordo y también tenemos por aquí un evento que no lo voy a tocar por ahorita pero pues a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor luego aunque esto a lo mejor lo están viendo en el futuro si puede ser es que macotito graba vídeos pues para el futuro y en este caso pues va a ser este y vamos a copiar la tarea de esta persona a ver que dé en primer lugar si torneo finalizado quedé en primer lugar pero no me llevé nada resultado del torneo 1 me pone pero subí de liga o no subí de liga no lo sé creo que no me contó no me contaron el torneo a ver aquí he hecho puntos en miren he estado jugando este torneo no tanto como quisiera porque son mil puntos para llevarte 300 semillas pero si he estado jugando así que bueno venga vamos a darle partida gratis y pues la primera partida la voy a la voy a omitir y ahorita regreso con la estrategia de will venga ahorita vuelvo y bueno gente ya estoy de regreso por aquí ya hice mi primer combate y le vamos a tener que copiar la tarea a este kraken a will que hizo 71 mil puntos humildes con sus plantas humildes que es un crack sinceramente will un saludote si estás viendo este vídeo pero bueno nosotros no somos humildes y hemos hecho no sé ni cuántos cuántos puntos hice 47 millones 332 mil 700 47 millones a ver no es la primera vez que hago tantos puntos porque creo que una vez hice 90 millones o 80 millones de puntos con alguna tontería con algún este con algún evento de estos hice más puntos pero si hacer arriba de 10 millones creo que está muy bien para este evento y bueno está fácil porque pues solamente tienes que poner un equipo apaciguamenta y si tienes enredada guisante mega guisantralladora y plantorcha que te la dan gratis simplemente por jugar el juego pues ya está con eso eres feliz yo me acuerdo cuando compré la plantorcha yo me acuerdo la compré por dinero de verdad y después la pusieron gratis y siguen poniendo plantas gratis el otro día me dijeron de otra que pusieron gratis a ver bueno no acoto te apuras sí espérate copio la tarea ya está tenía que tomarle una foto porque no me voy a acordar y vamos a copiarle la tarea a will will smith ya lo había dicho bueno pues mira will smith le copiamos la tarea will smith podría ser el título del vídeo ojo actualización de datos tenemos que actualizar los datos del juego nos llevará unos minutos el juego volverá al menú principal cuando actualización se complete que que me está diciendo no no espera a ver tengo que poner pausa ahorita vuelvo a ver gente ahora sí ya estoy de regreso otra vez y se actualizó el juego en mi cara se acaba de actualizar nunca antes me había pasado eso dentro del juego que me digan que hay una actualización y que se actualiza nunca pero pues parece ser que están mejorando el juego de plantas contra zombies 2 y eso me alegra pero bueno a ver vamos a jugar contra ruper y le voy a copiar la tarea a will y también le voy a copiar la tarea ruper pero le voy a ganar con su propia tarea con su propia estrategia a ver la tarea de will era una tarea humilde les digo era una tarea pues de de ser un crack de ser un crack incomprendido porque yo no comprendo porque pone una melón punta congelada pero lo puso a ver vamos a poner también esto papapum primitiva se está grabando espero que sí a ver papapum primitiva porque ya con tantas pausas que he hecho ya ni sé ni sé si se está grabando o nada más estoy aquí haciendo el loco loco a ver por aquí esto y ricardito pero es que esta persona no ve que aquí fortalezas y debilidades hay una 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 cruz a la familia de ricardito o sea no puedes poner a la familia de ricardito aquí pero bueno esta persona es una persona incomprendida a ver yo creo que aquí voy a ir simplemente full full esto le copio la tarea pero yo yo si quiero sacar 10 o sea esta persona hizo la tarea pero pero creo que va a sacar 6 sinceramente bueno ya lo vimos sacó muy poquitos puntos yo si quiero sacar 10 yo si saco 10 así que a por ellos a ver voy a ir con esta tarea voy súper poderoso y con lanzagizantes primitivos que dentro de lo malo no está tan mal a ver bien el doctor zombie son peleas gordas son peleas de de tres minutos son peleas pues de estar aquí fastidiándome a ver voy a poner aquí las papapum primitivas hablando de primitivos vamos a poner esto por aquí me están robando los soles algo me roba los soles y no me gusta nada así que bueno vamos nosotros a seguir por aquí a ver por aquí un nutriente creo que va a ser lo más perfecto lo más pedorro iba a decir a ver por aquí esto a ver lanzales algo porque lo veo difícil y lo veo complicado tal vez necesitamos melón puntas congeladas en serio no creo que aquí simplemente necesitamos el poder del guión porque son zombies demasiado difíciles como para mi lanzagizantes primitivo que se nota pues el poder el poder de de esta cosa se nota que me están robando feo eh a ver necesitamos la melón necesitábamos la melón puntas estoy viendo que si tenía bien la tarea esta persona tenía la tarea de 10 y yo no quise copiársela bien tenía la tarea de 10 y yo por copiarlo mal pues me voy a sacar un 6 a ver necesitamos los nutrientes venga nutriente por aquí acabo de perder podadoras pero aquí se me había olvidado que en este modo de juego no importan las podadoras no bueno me acuerdo todo importa en esta vida importa que seas un crack a ver pero por favor bichos por favor son demasiado fuertes aparte las estas señoras con paraguas pues están recheta disimas no contra los las melón puntas no me acaba de quemar toda una línea ver doctor zombie doctor zombie no me hagas esto hay ya sé que puedo hacer tengo la estrategia y no la había visto no la había visto las plantas que son inmortales creo que ya hice vídeo sobre eso no o por lo menos eso creo ya lo hice no pues espero que sí a ver mira las que son inmortales y que van a ser aquí el destrozo de su vida aquí nos falta una de estas y ya está con los nutrientes adecuados esto puede ser lo mejor del mundo es que esto se juega a nutrientes aquí se gana a nutrientes cracks se sueltan papapums y todo esto miren aquí estos bichos no entiendo por qué me están ganando eh no entiendo todo me explotó una papapum toma doctor zombie vete de aquí a ver por fin ese bicho me estaba molestando un huevo y me siguió molestando hasta el final porque mi melón punta congelada se acaba de ir se acaba de ir a su casa bueno tenemos que poner por aquí esto y pues me sirve ya está voy a solamente voy a decir eso me sirve es que no para que las melón puntas congeladas estoy yo aquí haciendo tonterías y luego viene aquí el doctor zombie con sus tonterías más graves voy a ganar pero va a ser una tarea de 5 de 5.6 apenita si sube a 6 eh está difícil el torneo lo hice ver fácil con la con la mega guisantrayadora y y y la enredadora guisante bueno es que hay que decirlo la mega guisantrayadora y la enredadora guisante es que son plantas muy poderosas las tengo muy buen nivel en cambio el lanzaguisantes primitivo no podía contra estos zombies me acaba de dar algo me acaba de dar un palpito gente me acaba de dar pues un dolor en el pecho y bueno tenemos que copiarlo ahora la tarea rupert que estoy viendo que mejor no es mejor esta tarea no no va a ser rupert por favor rupert demuestra que eres un crack a ver rupert le copio la tarea le tomo una fotito y ya está rupert continuar a ver gente yo creo que en este vídeo van a haber risas y jolgorios van a ver muchas risas espero que se estén divirtiendo por lo menos porque ahora vamos a enfrentarnos a culpe es el pp de cul culpepe culpepe para los amigos a ver nosotros aquí necesitaremos poner pues yo que sé a este lo que le voy a copiar lo que le voy a copiar juncos eléctricos mejorados juncos eléctricos vaina en la madre me toca jugar con la vaina está la melón punta congelada otra vez el chile el chile gordo este el lanzachiles y la peta cereza es que macoto tienes un equipo de 4 de 4.5 la peta cereza nos va a ayudar van a ver la peta cereza va a ser la clave a ver yo creo que voy a jugar con la vaina porque es que está potenciada pero fuera de ello me siento triste me están pasando tareas muy malas macoto sabían que que les ibas a copiar la tarea creo que lo sabían sabían que les iba a copiar la tarea y por eso me pasaron lo peor y pues en este caso voy a poner vainas yumi yumi no vengas aquí a hacerme la tapadera me está tapando la pantalla yumi para quien no lo sepa es mi gatita es yerba yumi y me tapa la pantalla bueno ya vino y se echó aquí en mi escritorio como siempre está aquí y se me vale que estés haciendo directo o grabando en este caso a ver por aquí pongo esto y vainas por doquier no vainas dos cabecitas para las vainas y a llorar a ver voy a llorar mucho voy a llorar muchísimo con este equipo y yo lo sé tú lo sabes venga a por ellos tengo miedo tengo miedo es que yo no paso por ahí con el doctor dinotrónico con vainas a ver quién se le ocurrió poner vainas pónganme repetidoras tripitidoras por lo menos me ponen vainas o sea a alguien se le ocurrió esta estrategia y le salió bien yo espero que sí eh espero que sí a ver vamos allá más cabecitas más cabezotas miren ese cabezón más aparte aquí con los estos con los amigos del doctor zombie a ver estoy ganando soles para las cabezas en la madre no pero no no puede no puede no puede no va a poder no puede no puede no puede a ver aquí aquí hay problemas no me me rompió me rompió la vida pero no me hagas esto bicho no me hagas esto cómetelo no no te comas mi planta le digo cómetelo pero se lo desea mi planta no a él no a ella no por el amor de ella por el amor de dios es súper difícil es súper difícil cuando me pasan mal la tarea ya está me enojé me enojé es que voy a perder voy a perder porque me pasan mal la tarea gente que quieren que ya que haga yo que hago yo con esta tarea que hago yo si me ponen lanzachiles cuando está la tipa del paraguas esta persona no sabe jugar el juego de verdad no sabe jugar el juego o que hizo aquí con su vida que hizo con su vida de verdad debería haber puesto puros si aquí tenía que haber puesto puras de estas plantas cuando cuando vea tareas tan malas voy a poner solamente la la planta que se come a los zombies que no me acuerdo cómo se llama que produce soles esta que parece un girasol alguien aparte no sé qué pasó ahí pero creo que valió chistorra valió barriga a ver cómo decía el chavo del 8 me acuerdo de una frase del chavo del 8 en la torre increíble y cómo acabo de destruir aquí varios bichos es que no puedo no le hago ni daño al doctor zombie a ver necesitamos pues poner cosas poner cosas como esta tenía que haber jugado con juncos eléctricos tal vez esto atraviesa todo el campo atraviesa todo el campo no pero bueno así hacemos un poquito de daño me va a alcanzar es que 42 mil puntos y creo que me va a alcanzar con semejante boludez boludez de cuando eres macoto argentino desde hace poco a ver con 59 mil yo llevo 100 mil puntos pero es que la gente no comprende que hay demasiado zombie y demasiadas ganas de fastidiarme demasiado zombie demasiadas ganas de verdad de estarme tocando los piecitos los zombies me están mordiendo los piecitos de las plantas porque por si no lo saben las plantas tienen piecitos las plantas de los pies es que hoy vengo muy foco a ver por favor por favor macoto céntrate ahí tenemos una vaina que se está envainando se está envinando a ver por favor me pueden poner un equipo normal un equipo más normal muchas gracias culpepe culpepe creo que tiene un equipo más normal como pues tiene repetidora y tripitidora que por lo menos esas plantas hacen más daño vamos a ver si este si es un equipo de 8 de 8.5 de 0 a ver del 0 al 10 les voy a decir que tienen un 0 hasta ahorita me están pasando tareas malísimas pero pues vamos a jugar una más una más porque no sé ni cuánto llevo del vídeo pero más o menos pues como en torno a 15 minutos a ver me llevo unas piñatotas ahí está piñatas gordas perfecto justo lo que quería venga ahora sí llevo 15 puntos eh por cierto vamos a jugar otra contra juliani y julia julian julian este te voy a ganar con el mazo de pepe del pepe cool a ver pepe cool tenemos que poner repetidoras tripitidoras y juncos y de todo a ver pero es que su mazo está horrible que quieren que haga yo si lo tengo que decir se los digo a la cara vaina también la vaina bueno esta persona por lo menos puso un equipo con sentido eh dijo pues esta familia está potenciada pues pongo todas las plantas que tengo de esa familia ya está a por ellos me gusta como piensa esta persona eh me gusta que que es un crack a ver tripitidoras full voy tripitidoras full ¿a cuánto estás seguro de esto? no me da igual a ver tripitidoras full fuego full takis fuego a ver creo que voy a quitar eh ¿cuál? la de en medio ¿por qué? porque sí porque puedo y aquí repetidoras ya está oh qué bonito equipo simétrico eh miniatura a por ellos ahora sí doctor zombie tengo más aparte mi repetidora drácula draculiana eh yo creo que debería de poder con estos bichos deberíamos de poder eh gente son tripitidoras eh no son cualquier tontería son tripitidoras y no pueden con los gigantes estos onzos decime que no no me está pasando esto eh no me avienta al al zombie me aventó al zombie a la a la cara a la face a ver dame repetidora ya se comieron a mi a mi cosa no a ver a ver a ver a ver tranquilos tranquilos yo nervioso esto no está pasando es un sueño es un sueño hecho realidad para los zombies porque me estoy regalando les estoy regalando cerebros bueno aquí no sé si están ganando cerebros eh hay que decirlo pero más o menos siento que les estoy regalando aquí un poquito de poder a ver no 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 va bien va bien va bien va bien va bien va bien solamente tú tranquilo makoto tú tranquilito eh no sé ni dónde estoy no sé ni dónde estoy señalando el mago se me perdió ya está a ver eh esta cosa por aquí tranquilito makotito tú puedes con esto y más tú puedes con esto y más a ver ahí algo me explotó creo que me explotó un niño tienen niños explosivos eh niños bomba a ver aquí esta cosa debería de poder puede eh lo que no podemos es con los soles me acaba de destruir el doctor zombie el doctor zombie no quiere que gane eh este si es un combate digno de dioses eh y diosas porque bueno están llegándome aquí 50 mil zombies 50 mil zombies a la una a las dos y a las tres no me van a ganar me van a romper todas las filas porque no hay forma eh no hay forma de pararlos luego el doctor zombie les ayuda el doctor zombie hoy viene muy muy tontito eh va a ver si después lo invito a la fiesta a la fiesta de piñatas a ver ya está no ahí me acaba de matar justamente cuando acabo de utilizar el nutriente que quieres que haga que quieres que haga crack que quieres que haga si me están matando 196 mil puntos si me parecen pocos eh pues si me parecen muy pocos a ver aquí ganamos unos cuantos soles es momento de utilizar la estrategia Makoto tienes estrategias no quedan 46 segundos eh necesito nutrientes por cierto ahora si me vendría bien un nutriente de dónde lo vamos a sacar Makoto pues espero que me lo saquen de de la luna voy a lanzar esta podadora ya está ya está no me acaba de amolar me da igual vamos a jugar solamente con esto solamente con groseras amponas venga una más una más 24 segundos con esto me sobra y me basta y ahora sí ahora sí groseras amponas comanse a todos esos zombies que me están molestando vieron que bonito y luego dicen que esta planta no les gustó a algunos esta planta miren con rábano casillero hace maravillas no hicimos puntos pero como lo gocé como gocé haber destruido a tantos zombies de una y va de nuevo queda un segundo da igual a ver que asco con los zombies que asco con la tarea que me han pasado para la próxima hago un te copio la tarea y te lo mejoro porque aquí se podía mejorar se podía mejorar mucho esta tarea no es de 10 no saqué 10 tengo título no saqué 10 gente hoy no saqué 10 y me siento triste así que bueno espero que les haya gustado un montón este video por lo menos que les haya divertido mis reacciones y mis acciones así que sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao no saqué 10 no saqué 10 Gracias.